desde el centro a la Kennedy, no hay taxis, no están operando hoy, aquí es el punto donde se estacionan los taxis o donde vienen a subir pasajeros los taxis de la Kennedy hacia el centro, hoy no hay. Todos los pasajeros que están viniendo aquí al centro y que van para la Kennedy están yéndose en otros taxis o están buscando taxis directos. Así que el punto de la Kennedy está completamente paralizado y han pedido a todos los que conducen o que están con los taxis de la Kennedy hasta quitarles el sticker que los identifica como Kennedy Centro. Otro de los puntos que nos han informado que es aquí mismo a la vuelta donde estamos caminando en este momento, el licenciado Eduardo Maldonado es el de La Joya, que también está paralizado el del punto del centro, La Joya. No así, alto de en medio, Miraflores y Residencia de Honduras que están trabajando con toda normalidad. Aquí, este punto ¿cuál es, hermano? Este es del hermano, ¿está trabajando en el normal? Sí, estamos trabajando normalmente, estamos. ¿Y el de La Joya? Es que era la vuelta después del delato, abajo. ¿Ese sí no está trabajando? No, lo ignoro, no sé realmente. ¿Este sí? ¿Ustedes no tienen problemas? No, no tenemos ningún problema ahorita. Bueno, aquí qué bueno, mira, la Alemán está trabajando con toda normalidad, la Kennedy y la Joya Centro están completamente paralizados hoy por el temible impuesto de guerra que están pidiendo los grupos criminales en nuestro país. Repetimos, el punto de la Kennedy Centro completamente cerrado. Han pedido a todos sus empleados o compañeros de trabajo de los taxistas que les quiten el sticker que dice Kennedy Centro, que les quiten el sticker para no identificar y poder trabajar quizá en la debarrida, como dicen ellos, andar haciendo carreras directas o vendir clandestinamente. Aquí se ubican todos los taxistas del Kennedy del centro y hoy está completamente cerrado, igual que el punto Joya, el centro. Nuestro contacto a esta hora de la mañana, junto a José Oseguera y Lester Ricó, nos retornan con ustedes. Buenos días. Bueno, grave.